Bienvenidos de nuevo al culto de Elenita donde traemos información de Entity 5 en español Hace mucho tiempo que no hacía esta intro de los videos y los extraño, pero ni modo, la vida adulta No estoy llorando, no estoy llorando, pero bien, fuera de eso, como han estado, como les ha ido en estas temporadas Han sacado algo de las esencias o no han obtenido absolutamente nada como yo, pero bueno, no es el punto El video de hoy es para explicarles rápidamente, entre comillas, como obtener el accesorio rango A del postman Y pues lastimosamente la skin no la vamos a poder transformar en caso de que seamos pobres porque necesitamos ecos Pero vamos a comenzar con el video Ok, el primer evento simplemente se trata de iniciar sesión para poder reclamar un marco Este marco pues lo vamos a reclamar después de haber iniciado sesión por 7 días Y pues si no podemos entrar un día, supongo que más adelante vamos a poder recuperarlo con inspiraciones Las cuales no los gasten porque ya viene la colaboración de Bungo Straight Up En el evento en el que vamos a poder conseguir el accesorio rango A gratis necesitamos ir repartiendo cartas por todo el vecindario Pero para obtener estas cartas necesitamos jugar partidas ¿Qué partidas? Normales, ranks y 2 vs 8 Eso sí, tienen que obtener 2500 puntos en las partidas para que puedan ser contadas Y me preguntarán, pero ¿cómo sé si obtuve 2500 puntos? Bueno, son los puntitos esos que aparecen debajo de tu personaje los que hiciste en partida Normalmente son 12.000 y algo o 12.000 cerrados, no sé Pero bueno, de esos puntos hablamos No hay los puntos de logic que es diferente También cabe mencionar de que si ganamos, perdemos o empatamos Vamos a recibir una cantidad diferente de cartas En caso de que ganemos, vamos a recibir 5 En caso de que empatemos, 4 Y si perdemos, 3 cartas Así que intentemos ganar para no estar haciendo tantas partidas Obtenidas estas cartas, pues simplemente ustedes deciden En caso de que tengan 20, pues se las dan a las de 20 En caso de que tengan 14, 14 Y así ustedes deciden, no afecta nada Para poder obtener el accesorio de todas maneras Otra cosa es que dentro de este evento nos van a regalar un Portrait Dynamic Para los que no sepan, pues son estos Hay ya de varios personajes Menos creo que de Hermit y Antiquarium Porque acaban de salir, creo que no les han dado aún Pero supongo que para otro evento ya estará Ok, ya por último La transformación del skin La cual no se va a poder realizar a menos que tengamos Echos Porque aunque diga que se puede transformar con monedas de nuez Estas monedas de nuez solo las vamos a poder obtener mediante Echos Es decir que un Echo equivale a una moneda de nuez Y necesitamos 580 monedas de nuez Para canjear este skin La cual son 580 Echos Así que no nos hagamos tontos Muchos me preguntaban también Si podían regalarle este skin a otras personas Y lastimosamente no se puede Porque este skin no está en tienda Si quieren regalarlos Tienen que darle los Echos a esa persona Así que Hay una página para hacerlo Pero no recuerdo el nombre Entonces no se arriesguen No prometo buscarla Pero pueden preguntar en grupos U otras cosas No confíen en nadie Que les digan que les van a vender los Echos Cómprenos ustedes mismos por favor Y como ven El evento no es muy complicado Simplemente hay que jugar partidas Y entregar las cartas Y ya Con eso obtenemos El Dynamic Portrait Y el accesorio Pero bueno Nos vemos en algún año En un nuevo video Cuídense Pórtense bien Y espero que tengan suerte En la colaboración de Bungo Straight Dogs Bye 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 bye